Estimados amigos, hay una nueva polémica en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sabe un nuevo aviso que prefiero que ustedes lo lean. Miren. Japanitas, ayudemos a nuestros abuelos o abuelas, padre o madre, a cambiarse a pago online de su pensión para que pueda recibirlo en su cuenta RUT o Ancaria. Más info acá. ¿Cuál es la polémica? Que esto es un comunicado o un aviso, o una comunicación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No se supone que tienen que tener una cierta formalidad. Y aquí no hay formalidad. Están diciendo ya panitas, en vez de decir ya jóvenes, ya jóvenes chilenos, ya amigos. Por último, digan ya amigos. ¿Pero por qué panitas? Panitas es una palabra venezolana que no usamos en Chile. Y hay mucha gente que no entiende el término. Si tú no tienes contacto con venezolanos, no lo entiendes. Entonces, si tenemos informalidad en el Ministerio del Trabajo y en la Presidencia, ¿qué se espera para abajo? O quieren poner a Chile como un país inculto, informal, más simple, más corriente, o no entiendo. O bien la persona que hizo esto es corriente nada más. Entonces, el panita aquí en este caso está de más. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan ustedes al respecto?